hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo crear tu propio logotipo de forma profesional de manera rápida fácil y por sobre todo gratis les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco a todos aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web que cada vez son más y obviamente quienes ya se han convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciamos ante todo me encuentro en la página de design evo voy a dejar el enlace en mi página web para quien lo quiera encontrar y aquí adentro lo que vamos a hacer es comenzar nuestro proceso design evo obviamente es una página web que nos permite generar logotipos tenemos versión gratuita y versión de pago no sólo vamos a usar la versión gratuita porque entiendo que para ustedes para poder iniciar les va a sobrar y va a ser más que suficiente vamos entonces dentro de lo que sería la carátula design evo obviamente van a tener una serie de previews de logotipos e información que ustedes pueden utilizar yo ahora para hacer más rápido el tutorial directamente voy a ir a realizar un logo clickean en este botón y vamos a pasar al diseñador de design evo donde lo primero que vamos a encontrar son una serie de ejemplos y por sobre todo este sitio tiene una gran ventaja que es un montón de logotipos agrupados en temáticas e inclusive la posibilidad de buscar entonces van a buscar sobre este preview o directamente tienen abstractos con animales de arte y entretenimiento con automóviles o lo que ustedes quieran entonces a partir de acá ustedes podrían buscar cualquiera sea su logotipo digamos o su marca deseado van a poder buscar acá el que más se adapte a lo que necesitan yo en particular por ejemplo para este caso voy a elegir por ejemplo este que está acá vamos a pulsar en personalizar una vez que estamos acá podemos empezar a editar nuestro logotipo lo primero y antes que nada para quienes lo quieran usar en inglés es bastante simple no hay problema pero quienes quieran cambiar pueden ir a seteos lenguaje y obviamente acá elegir españa para pasar todo a idioma español una vez que ya están en idioma español vamos a continuar como podrán ver tengo acá un logotipo que lo podría llegar a editar porque puedo pulsar lo puedo elegir y seleccionar el color que deseo podría por ejemplo cambiarlo a rojo y van a tener distintas alternativas como la alineación y otros ejemplos entonces ya sobre cada una de las herramientas lo pueden cambiar pero tengan en cuenta que no sólo pueden cambiar el diseño del logotipo así como lo ven aquí sino que además si van a la herramienta de iconos tienen una serie de iconos que éstas son temáticas porque dentro de cada uno de estos ustedes podrían seleccionar categorías por ejemplo si yo dentro la categoría juegos me va a mostrar toda una serie de temáticas relacionadas con juego entonces si ustedes quisieran en particular por ejemplo a sumar o anexar este joystick lo pueden poner y utilizarlo como parte de su logotipo con esto entonces lo que quería que tengan presente es que no sólo pueden elegir modelos ya predefinidos de logotipo sino que basados en esos modelos aunque éste es bastante simple y algunos más complejos ustedes pueden ir cambiando cada uno de los logotipos o los iconos para que se adapte mejor a su negocio entonces una vez que ya modificamos nuestro logotipo que entendimos que podemos poner cualquier otro adicional vamos a continuar tenemos el nombre de la compañía como texto si ustedes hacen doble clic acá lo pueden editar y vamos a poner acá entonces tu empresa y ese sería el nombre que ustedes quieren poner claramente cuando tengan este texto ustedes podrían por ejemplo vamos nuevamente a llevar sólo por nuestro ejemplo nada más vamos a llevarlo todo al rojo lo puedo poner en rojo a mi logotipo y tenemos un eslogan o lo pueden borrar o acá pueden poner es lo mejor y nuevamente este texto que están viendo acá si quisieran lo pueden mantener en el color que está o lo pueden llevar al rojo o al color que quieran entonces con esto ya cambiamos nuestro icono cambiamos el texto y nuevamente este texto nos podemos quedar con lo que tienen o pueden elegir cualquier tipografía de la que está aquí y si lo arrastran obviamente van a tener más texto disponible con lo cual pueden diseñar un logotipo ya sea simple o pueden diseñar algo bastante más complejo para luego utilizarlo acá esta tipografía la voy a marcar y la voy a borrar y tengan presente que también tienen en lo que serían tipografía del del tipo de arte por ejemplo esta tipografía que ya digamos como que supera digamos el formato normal fíjense que es bastante llamativa la pueden utilizar ella sea para un logotipo o la pueden utilizar para otro tipo de banner o cartel que quieran realizar yo por ahora lo voy a borrar vamos a avanzar lo siguiente que tienen que tener en cuenta es que tienen formas pueden incluir además digamos de lo que son los iconos y los textos diferentes formas por ejemplo para decoración por ejemplo yo podría poner este logo de este simbolito aquí abajo vamos a llevarlo ahí y nuevamente vamos a ponerlo de color rojo con eso le estoy dando digamos algún toque más a lo que sería mi logotipo y pueden poner cualquiera tienen líneas de diferentes tipos tienen formas sólidas formas contorneadas pone acá van a ir viéndolo como tienen banners de este estilo tienen también símbolos y muchas alternativas con lo cual tienen una tercera forma además de tener iconos además de tener texto tienen formas como habrán visto realmente es muy muy completo este este esta herramienta vamos con la última parte acá estoy comprimiendo todo la parte última parte sería el fondo el fondo lo que nos va a permitir es cambiarle el color y por ejemplo van a tener acá tengo blanco pero yo lo podría poner no sé amarillo podría ponerlo verde el color que ustedes deseen incluso tendrían la oportunidad de poner degradados como lo están viendo digamos depende cómo lo convienen queda muy bueno yo lo voy a dejar en blanco y tienen la alternativa del color transparente que ahí lo clic y por ende se transformaría en transparente el logotipo ahora acá tiene una particularidad el color transparente ojo tenganlo presente sólo estaría disponible en la versión paga pero nosotros vamos a hacer un truco lo que voy a hacer ahora es no lo voy a ejecutar como transparente lo voy a dejar en blanco y nosotros lo vamos a volver transparente posteriormente con un truco que les voy a enseñar por ahora lo vamos a dejar así como está y vamos a continuar el siguiente paso para tener presente una vez que tenemos creado a nuestro logotipo es el menú superior donde primero puedo previsualizar entonces fíjense esto está muy bueno me indica cómo quedaría mi logotipo en una tarjeta de color blanco en una tarjeta de color negro como un dembrete dentro de una hoja nos marca si tendríamos que hacer libretas cómo nos quedaría en una computadora o en una página web de hecho vamos a probar y lo vamos a hacer podemos avanzar cómo quedaría una remera en una pared de común mural bueno nos va dando diferentes tipos de ejemplos yo lo voy a cerrar vamos a avanzar ahora y vamos a continuar lo que voy a hacer como siguiente punto es mostrarles la funcionalidad de guardar cuando yo pulse en guardar si lo que va a suceder es que para poder almacenarlo y obviamente quede asociado a mi usuario yo voy a tener que loguearme acá tendrían que loguearse ingresando su correo electrónico lo pueden hacer mediante google lo voy a probar para que vean que pueden almacenar inclusive sus propios logotipos y dejarlos disponibles para editarlos posteriormente entonces voy a poner loguear aquí me voy a loguear con mi cuenta una vez que ponen loguearse les va a aparecer directamente algunas alternativas entonces por ejemplo acá voy a decir que soy un único empleado cuál es mi rol vamos a ponerle en este caso consultor y vamos a poner confirmar aquí lo que va a suceder es que me llevo directamente como vieron eso está bastante buena la funcionalidad ya me abre una ventana nueva directamente en gmail yo como estaba logueado ya me está mostrando directamente mi correo electrónico según ustedes lo hacen y tengo el mail de design evo listo como para ingresar y clickear en el enlace que me dieron y confirmar mi cuenta una vez que lo hicieron me dice que mi cuenta está confirmada que me podría loguear así que voy a dar continuar y acá ya directamente está mi usuario fíjense donde dice mis logotipos mi perfil y desloguearme yo por ahora no no lo voy a hacer digamos voy a cerrar esta ventana voy a cerrar el correo electrónico voy a venir hacia acá y voy a cerrar el correo electrónico porque fíjense que acá ya automáticamente igual me toma mi usuario y por ende puedo volver a pulsar en guardar y lo que va a suceder es que va a estar guardando dentro de mis logotipos el que acabamos de diseñar como podemos ver los que tenemos almacenados dentro de nuestro usuario tenemos mis logotipos hacemos clic y se nos va a abrir una ventana nueva donde van a estar viendo todos los logotipos que ustedes vayan creando lo van a poder editar o van a poder cambiarlo con un upgrade sacarlo de free para tener más alternativas obviamente si los cliquean en estos tres puntos tenemos la oportunidad de borrarlo por ahora lo que voy a hacer es volver a pulsar en editar para volver al editor cerramos la ventana anterior y una vez que ya volvimos al editor vimos cómo previsualizar lo vimos cómo dejarlo almacenado vamos a la opción que nos falta que es descargar voy a pulsar en descargar y acá nos vamos a encontrar con esta pantalla donde sólo van a ofrecer los planes como tenemos que leer esto tenemos un plan básico y un plan plus esto es cuánto van a abonar es por única vez el pago de este valor y de este valor con lo cual si bien es una herramienta y es un costo no es tan cara digamos y fíjense que tendríamos digamos todas estas características que se muestran aquí abajo podemos tener la imagen transparente más resolución y una serie de oportunidades más digamos de alternativas que yo voy a tener disponible pero como insisto nosotros dijimos queríamos hacer gratuitos lo que vamos a hacer es descargarlo con este link que está acá adentro que lo que dice que la baja que lo descarga en baja resolución esto significa que lo va a descargar en 300 píxeles por 300 píxeles y como les dije no va a tener transparencia aunque eso lo vamos a arreglar yo voy a pulsar en descargar nos va a aparecer esta pantalla de decir que estoy de acuerdo y que lo descargue y mientras le voy a comentar mientras se va descargando que por más que me indique que es de 300 por 300 obviamente si ustedes son una empresa que van a hacer un mural probablemente esto seguro digamos no les va a servir pero para su página web para poder ponerlo en sus páginas su canal y todo 300 por 300 es bastante aceptable y además ustedes lo podrían extender después con distintas herramientas yo voy a cerrar esta ventana acá me voy a pulsar en mostrar en carpeta les va a aparecer esta ventana acá está nuestro logotipo fíjense que me parece cipiado con lo cual lo voy a descomprimir aquí ya estaría disponible ingreso a la carpeta logo y aquí está en formato jpg y png yo lo voy a hacer acá es directamente voy a poner tu empresa 1 y vamos a suponer que este es mi logotipo entonces final con el nombre que corresponde vamos a probarlo dentro de un sitio wordpress para esto entonces me voy a ir a administrador dentro del administrador me voy a ir a apariencias voy a ir a personalizar aquí como verán mi página actualmente tiene este logotipo y es el que vamos a reemplazar para esto voy a ir a cabecera dentro de cabecera me voy a ir a identidad del sitio y aquí tenemos el logotipo vamos a pulsar en cambiar logotipo vamos a subir un archivo y vamos a pulsar en seleccionar una vez que hicimos esto bueno en mi caso ya estoy directamente dentro de esta carpeta si no la buscan y llegan hasta donde estaba su imagen png directamente la seleccionan pulsan en abrir y se va a importar aguardamos unos segundos y listo una que está disponible pulsamos en seleccionar y acá fíjense que depende el formato lo voy a tener que adaptar el recorte como acá puse logotipo e imagen hacia abajo lo voy a tener que ampliar perfecto lo dejamos ahí disponible ponemos recortar imagen y aguardamos un segundito para que ya la deje colocada en nuestro sitio listo entonces acá tenemos nuestra página web ya con su logotipo creado lo voy a publicar fíjense que al ser un fondo blanco por más que mi logotipo tenga fondo blanco realmente pasa totalmente desapercibido y no se ve mal y ustedes pueden ponerle el color que ustedes deseen igualmente ahora vamos a ver obviamente como se prometió que por más que tengan la versión gratuita les voy a enseñar una forma muy fácil de lograr que su logotipo sea totalmente transparente por si tienen en su cabecera una imagen de fondo o un color diferente primero y antes que nada voy a tomar aquí la página web y abrir una solapa y voy a entrar a la página para que la puedan ver corriendo y no desde el editor con su logotipo incorporado aquí está acá tiene la página insisto fíjense que prácticamente con el color blanco no se ve digamos que tenga ese fondo y queda súper bien pero vamos a probar cómo hacerla de color transparente para esto entonces lo que voy a hacer es volver la carpeta donde teníamos a nuestro logotipo recuerdan ya generado voy a hacer botón derecho y vamos a poner a abrir con photoshop o van a abrir el photoshop y van a poner esa imagen sé que no todo el mundo tendrá photoshop como saben de última pueden buscarlo en internet alguna versión gratuita que lo puedan utilizar para poder hacer esto que vamos a hacer y por eso les expliqué antes cómo hacerlo con el fondo blanco quien pueda o tenga el photoshop va a tener este plus de hacerlo y van a ver que es extremadamente fácil como lo logramos voy a ir a layers y acá vamos a tener directamente la imagen que tenemos seleccionada van a ser botón derecho van a seleccionar blinding options yo lo tengo en inglés acá es la primera opción hacia arriba del botón derecho y no nos vamos a manejar con ninguna de estas que están acá nos vamos a dejar con estas dos barras que ven acá abajo aquí lo que van a tener que hacer es si el fondo de su imagen es blanco se van a manejar con la sección de la derecha en esta barra si obviamente su fondo es negro se van a manejar con esta otra sección si el color de su logo abajo tendría otros colores o tiene una imagen ya tienen que utilizar otros mecanismos pero como ustedes vieron nuestra herramienta nos permite elegir cualquier color del fondo y en este caso en particular fíjense lo simple que es si yo empiezo a correr fíjense como ya solo con correr muy poquito me va quedando mi logotipo transparente incluso si quisiéramos yo voy a pulsar cancelar voy a poner que se a la pantalla para ver lo grande si acá lo van a ver un poco pixelado pero porque lo grande mucho y el tamaño era pequeño voy a volver de vuelta a entrar opciones para que lo puedan ver más en detalle y voy a ir corriendo me y cuando yo me corro fíjense como ya va quedando transparente aunque ahora al tenerlo más grande puedo ver con más en detalle esta sección que es la más difícil y por ende me voy a seguir corriendo un poco más hasta lograr que eso quede transparente y está ahí creo que estaría más que perfecto queda nuestro logotipo transparente pero igual les voy a enseñar un truquito más si mantienen pulsado la tecla alt y hacen clic izquierdo sobre este componente lo pueden separar y hasta podrían jugar con ese componente digamos dividido en dos para lograr mayor efectividad yo por ahora en mi caso creo que no es necesario lo voy a poner todo junto voy a volver a avanzar creo que ahí ya está más que perfecto voy a pulsar en ok vamos a poner guardar como o mejor que esto si quieren directamente ponen archivo exportar exportación simple como png y vamos a ponerle tu empresa 4 voy a guardar el archivo png ya no necesito más photoshop lo puedo cerrar esto no lo voy a guardar para nuestro ejemplo y acá la tienen el logotipo si lo que vamos a hacer ahora es volverlo a utilizar en nuestra página web si pongo cambiar logotipo pongo subir archivo seleccionar puedo elegir perfectamente el logo acabamos de crear y una vez que se cargue lo vamos a incorporar listo pulsamos en seleccionar nuevamente acá se nos da la alternativa digamos de adaptarlo podemos poner recortar imagen y listo ahí está nuestro logotipo fíjense que por como yo lo guardé quedó con otras dimensiones pero está perfecto lo pueden poner de hecho siempre recuerden que ustedes pueden después jugar para ver el tamaño así que de último lo voy a volver a ajustar y en este caso en particular insisto ahí lo están viendo blanco muy parecido al anterior pero como saben y lo que van a deber en photoshop eso es transparente por lo cual va a variar según el fondo que tenga espero que les haya gustado me imagino que es así así que por favor para ustedes son sólo unos segundos y para nosotros es mucho apoyo bajen suscríbase al canal déjenme su like y obviamente suscríbase a la campanita para ver nuevos vídeos les agradezco muchísimo a todos los que me invitan un café por medio de mi página web y además a todos los países que me siguen y me dan su apoyo les mando un abrazo muy grande chau